Ahora con mi cartugia. Muy buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de aquí, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas a Católica Radio, a su programa Pioneros en el Mundo. Aquí les acompaño los miércoles a las 10 de la mañana, así también como en las redes sociales de nuestra universidad para compartir experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria en cooperación con colaboradores de universidades internacionales asociadas a la Católica. Aquí damos a conocer iniciativas de educación internacional que se relacionan con viajes académicos, intercambios estudiantiles, colaboración de investigación de nuestra facultad, conferencias con universidades e instituciones aliadas y otros proyectos internacionales que apoyan la misión de nuestra universidad. En la mañana de hoy tendremos la oportunidad de conocer sobre el uso del aprendizaje combinado en la enseñanza de lenguas extranjeras, comprendiendo como aprendizaje combinado este que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial. Para ello escucharemos a John Landa Diestro, profesor de idioma español como lengua extranjera de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y Kennedy Barbosa, gerente de desarrollo de proyectos para América Latina de la empresa Alticia. Esta conferencia fue coordinada por la Federación Internacional de Universidades Católicas, de la cual la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico es miembro activo. Damos paso así a la misma por medio del gerente de proyectos de la Federación Internacional de Universidades Católicas, Nicolás Vergier. Buen día. Buenos días por nuestros colegas de América Latina. Buenos días para ellos y ellas. Buenas tardes por los demás. Es un placer acogerlos y dar la bienvenida a ustedes, a vosotros. Estamos felices de poder organizar este primer webinario con nuestro socio Alticia. Como ustedes lo saben, la cuestión de la internacionalización y del aprendizaje de los idiomas lenguajes es importante para nuestras universidades. Y hemos decidido, algunos meses antes, desde la última Asamblea General de la FIUG en 2022 en Boston, organizar un webinario mensual con Alticia. Y el webinario de hoy es el primero de una serie de webinarios que van a seguir en las próximas semanas. La idea de este webinario es presentar Alticia, presentar el contexto, pero también hablar del aprendizaje de los idiomas utilizando herramientas digitales, el uso finalmente de una herramienta digital en el aprendaje combinado y en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Y por esto vamos a compartir la palabra con dos hablantes, que son Jean-Landa Diestro, que es docente de lengua española en la Universidad Católica de Llovena en Bélgica, y también con Kennedy Barbosa, que es gerente de desarrollo de los proyectos para América Latina en Alticia. Hola, gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Después de la discusión que vamos a empezar y la presentación, vamos a dedicar como 5 o 10 minutos para preguntas, para comentarios, un momento de interacción entre nosotros y vosotros. Bueno, no voy a tardar más. Voy a pasar la palabra a Kennedy, si no puedes preguntar rápidamente a Alticia, y vamos a seguir después con el tema de hoy. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos por estar acá en esta sesión. La verdad es que es un honor para nosotros estar, hacer parte de este espacio y poder compartir con ustedes el conocimiento que hemos adquirido a través de mucha experiencia, tanto en Latinoamérica como en todos los diferentes continentes, muchísimos países. Trabajamos en 14 países. Somos una empresa multicultural y multilingüe, entonces hablamos muchísimos idiomas dentro de ella, pero al mismo tiempo nos interesa muchísimo el desarrollo y el enfoque pedagógico del aprendizaje mixto, como una, digamos que una manera de optimizar procesos, de llevar a los estudiantes a un resultado satisfactorio y también, digamos que un poco facilitar la gestión dentro de las diferentes universidades y los diferentes partners con los que colaboramos. Alticia cuenta con un par de productos, algunos productos como la plataforma de aprendizaje, la prueba de clasificación de nivel y obviamente un portal de seguimiento y acompañamiento para poder estar un poco haciendo este proceso continuo y vamos a decir que de acompañamiento para los estudiantes dentro de esa ruta de aprendizaje y ese cumplimiento objetivo dentro de las diferentes dimensiones del aprendizaje de idiomas. Entonces, digamos que en este momento me gustaría darle la palabra a John también. John nos acompaña el día de hoy, trabaja en la didáctica y en las lenguas desde hace más de 15 años. En este momento está dedicado en Bruselas y enseña catalán y español como lenguas extranjeras en la Universidad Católica de Lovaina de el 2020, después de haber sido docente en el Instituto Cervantes en la capital belga. Entonces, Juan, John, perdón, me gustaría que puedas empezar. Si quieres agregar algo más sobre tu experiencia y sobre tu contacto con ese tipo de metodología, sería muy, muy bueno y te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos por estar acá y aquí estaré pendiente de cualquier pregunta, duda o inquietud. Vamos a organizar la sesión para dejar las preguntas al final, pero por favor, dejen las preguntas dentro del chat o dentro del botón de Q&A, que va a ser muy útil para nosotros y para poder gestionar todo el espacio de interacción que vamos a tener al final. ¿Listo? John, adelante. Gracias, gracias Kennedy, gracias Nicolá. Buenas tardes, para mí buenas tardes a todo el mundo. Lo primero que voy a hacer es compartirles mi pantalla para seguir la presentación. Denme un segundo, de acuerdo, y... Venga, vamos allá. Vale. Y creo que... ¿Me confirman que se ve todo bien? ¿Y que se me oye bien? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. De acuerdo. Bien. Decía Kennedy que si podía comentar mi experiencia con el aprendizaje combinado, pero lo voy a dejar para según, de acuerdo, la parte de la presentación en la que estemos, algún tipo de... alguna anécdota o alguna opinión personal, pues las iré dando. De acuerdo. Vamos a... Quiero hoy, bueno, aparte de dar las gracias por haber confiado en mí, quiero hablar de lo que es el branded learning, aprendizaje combinado, aprendizaje mixto. En castellano hay más de una... de un uso para este término inglés, pero, sobre todo, es algo que ya no podemos considerar una novedad, ya está aquí, y si hay un punto de inflexión en el... en el... en el... en el... Blended Learning, en el uso de Blended Learning, evidentemente, tenemos que ir simplemente hasta tres años antes, a 2020, en el que todo el profesorado del planeta se vio obligado a... bueno, a cambiar... si no lo había hecho antes, ¿de acuerdo? Estos son los contenidos, los cinco puntos a través de los cuales vamos a ir pasando, ¿de acuerdo? ¿Qué es el aprendizaje combinado? Si funciona o no funciona, quién se puede beneficiar, cómo se llega a un equilibrio entre la parte en línea y la presencial de mis cursos, en tanto que docente, ¿de acuerdo? Y, por último, vamos a intentar hablar brevemente, porque es una respuesta muy fácil, de ese miedo que existe a que el aprendizaje combinado sea el primer paso para que la tecnología sustituya al profesorado. Voy a hacer un spoiler, ¿no? Voy a destripar el final. No, en ningún caso, ¿de acuerdo? Ahí estamos los dos ponentes, ¿de acuerdo? Nuestro compañero Kennedy nos ha hablado de Altissia, aquí tienen una serie de datos sobre Altissia, sobre su plataforma, quién, ¿de acuerdo? Quién participa de ella y quién aprende, que es lo más importante, quién y cómo lo veremos ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué es el blended learning? Hemos dicho aprendizaje combinado, es la terminología que yo suelo utilizar, combinado, hay quien lo llama mixto o hay quien utiliza el término en inglés, ¿de acuerdo? El aprendizaje combinado combina estos dos tipos, ¿de acuerdo? El sincrónico, ¿de acuerdo? Es decir, que es el aprendizaje y la enseñanza directa, ¿de acuerdo? Es decir, al mismo tiempo, las dos flechas, las dos corrientes tienen lugar al mismo tiempo con el asincrónico, ¿de acuerdo? Es decir, en otro momento, sin un feedback directo, sin una presencia del profesorado en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que intentar hacer es evitar, bueno, tenemos que familiarizarnos, ¿de acuerdo? Con el término. Una de las cosas más importantes es la de liberarse de los conceptos erróneos, es decir, el aprendizaje combinado no quiere decir que yo, bueno, cuelgo en internet una clase y punto, no sirve para nada más, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, el quitar, o como hemos dicho, ese miedo a la tecnología, a que la tecnología entre en nuestras clases o en nuestra enseñanza, tanto que docentes o en nuestro aprendizaje, tanto que estudiantes, ¿de acuerdo? Vamos lo primero a definir ese e-learning, ¿de acuerdo? Es decir, estamos familiarizados con el e-learning, es decir, ese aprendizaje digital, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Bueno, pues es simplemente el uso de tecnologías multimedia e internet para mejorar la calidad del aprendizaje, como siempre facilitando el acceso a recursos, ¿de acuerdo? A servicios, pero también a intercambios y a la colaboración a distancia, ¿de acuerdo? Es decir, e-learning, ¿vale? Es un, como diríamos en España, un toma y daca, es decir, hay dos corrientes que se cruzan y de ahí puede llegar un aprendizaje que yo, en mi opinión, calificaría como fantástico, ¿de acuerdo? Asíncrono, ¿de acuerdo? Síncrono, ¿vale? ¿Qué es mejor, qué no? Pero tenemos que tener en cuenta siempre que todo depende del tipo de alumnado, del tipo de estudiante con el que trabajemos, también del tipo de institución en que nosotros, nosotras trabajemos, ¿de acuerdo? Pero el aprendizaje asíncrono, es decir, ese de esas clases por internet, ¿no? Que están colgadas, que están en una plataforma cualquiera, que no tienen un feedback, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué no funcionan del todo? Pues porque al final no es suficiente, no es suficiente porque hay un compromiso menor por parte del estudiante, ¿vale? Y todo principalmente se debe a que no hay una orientación, es decir, yo puedo dar como educador o simplemente como creador de una plataforma una serie de puntos que el estudiante o la estudiante tienen que seguir, pero si nadie me orienta, si nadie me sigue, ¿no? Me lleva por aquí o por allí, nunca voy a aprovechar, nunca voy a beneficiarme tanto como yo esperaría de ese aprendizaje asíncrono puro. Es decir, en el combinado lo que vamos a hacer es, recordemos estas dos palabras, los componentes, combinemos el componente digital, útil, satisfactorio, muy beneficioso como hemos visto, ¿de acuerdo? Como decíamos, insisto, en los tres últimos años nos hemos visto obligados a entrar en ello, pero con mucho placer porque nos ha cambiado la forma de enseñar ese componente digital combinado con el componente humano que siempre va a ser necesario, ¿de acuerdo? Digamos que el aprendizaje combinado, ¿vale? Nos hemos dicho que nos hemos visto forzados a experimentar, ¿de acuerdo? A iniciar en ello, ¿vale? Pero, ¿en qué consiste? ¿De acuerdo? Ven a la izquierda de este gráfico, dice tradicional, ¿de acuerdo? A la derecha en línea. Tradicional, vamos a imaginar esas clases, esos cursos presenciales, ¿vale? Eso es face to face, pero además en un lugar físico, ¿vale? En un lugar físico, cien por cien, todas nuestras clases, todos nuestros minutos de clase o, digámoslo, más allá, es decir, todos nuestros minutos de aprendizaje, ¿vale? El cien por cien en línea, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, algo que hemos dicho que hemos tenido que hacer, los que nos dedicamos, quienes nos dedicamos a la educación, pues por motivos forzados, ¿de acuerdo? El aprendizaje combinado, ¿vale? Es aquel, ¿de acuerdo? Que utiliza una parte proporcional de uno de los dos tipos, ¿de acuerdo? Es decir, una forma presencial, un aprendizaje presencial, un aprendizaje a distancia, ¿vale? A distancia, como recordamos, pues puede ser. Hablamos de clases presenciales, perdón, de clases face to face, por ejemplo. No exactamente, porque eso sería el aprendizaje tradicional en el que el profesor, la profesora, nos llevan, nos enseñan directamente y de manera, evidentemente, síncrona, en tiempo real, ¿vale? Entonces, ese aprendizaje combinado, ¿de acuerdo? Este blended learning se aplicaría a estas divisiones, o vamos a llamarlo mejor, compartir, ¿de acuerdo? Compartir el aprendizaje en proporciones, ¿de acuerdo? Que vayan de, por lo menos, más del 30% de uno de los dos tipos, ¿de acuerdo? Lo cual nos dejaría, ¿vale? Ahí me he equivocado yo, no es 79, es 69%, ¿de acuerdo? Entre el 30 y el 60% de uno de los dos, perdón, del 70% de uno de los dos tipos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Presencial, a distancia, ¿vale? Hay quien hace un 50-50, hay quien hace yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un, digamos, también un 50-50, ¿vale? Es decir, mis alumnos tienen 36 horas de clase por cada semestre, pero tienen un trabajo, en blended learning, de 30 horas por cada semestre, es decir, es casi, casi el 50%, diríamos que es un 55-45, ¿vale? Efectos, evidentemente, hay positivos, ¿vale? Yo quiero hablar aquí de los efectos, evidentemente, positivos, ¿vale? De ventajas, ¿vale? Vale. El aprendizaje combinado une lo mejor de ambos mundos. Después vamos a hablar, seguro que muchos y muchos de ustedes tienen alguna pregunta o comentario, ¿de acuerdo? Pero el aprendizaje combinado se basa en dos conceptos clave, que además, que es tomar las necesidades de los estudiantes, de un lado, ¿de acuerdo?, y por otro, proporcionar el mejor contenido posible, ¿vale? Volvemos, volvemos a los dos tipos, ¿vale? Presencial en línea, ¿vale? Aquí tenemos unas ventajas, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas nos aporta el aprendizaje presencial? La motivación del profesor, la profesora que está con nosotros, la conexión humana, siempre nos gusta estar, somos, creo que todos los seres humanos somos seres sociales, pero si hay un tipo de persona que es muy social, es tanto el docente como él o la estudiante de lenguas extranjeras, ¿no? Es decir, la conexión humana, las dinámicas del grupo, poner en práctica nuestros conocimientos, la interacción oral, ¿de acuerdo? Si yo no tengo un grupo de personas, ¿con quién voy a practicar esa lengua que estoy aprendiendo? Por otro lado, las ventajas de la enseñanza en línea, del aprendizaje en línea, también, ¿vale? La diferenciación, la personalización, ¿de acuerdo? Es decir, cómo a la hora de hacer mi trabajo de una manera individual, ¿vale? Yo voy a adaptarme a mis ritmos, algo muy importante de lo que hablaremos más tarde también. Voy a tener más flexibilidad, ¿vale? Es decir, puedo hacerlo cuando yo quiera. Vamos a exagerar un poco a las 3 de la madrugada, pues bueno, hay gente que tiene el cerebro más despierto a esas horas. No seré yo, ¿vale? Pero me puede dar también la posibilidad de un contacto más frecuente con el idioma, porque yo accedo cuando quiero y también, probablemente, cuantas más veces quiera. Cuantas veces quiera, perdón. ¿Vale? El alumnado es bastante activo y bastante autónomo, decíamos. Es una de las cosas que están probadas. Además, cuanto más, cuanto mayor, cuanto más alto es el nivel lingüístico, se identifica una mayor actividad y una mayor autonomía, evidentemente, porque el conocimiento lingüístico es más alto del alumnado. Y, evidentemente, el aprendizaje en línea es, tiene un coste menor que el aprendizaje presencial. O sea, insisto, la clave, ¿vale? El equilibrio es llegar a un equilibrio de tiempo por una parte, es decir, a alternancia, ni exagerar por una parte del presencial, ni exagerar de la parte en línea, y, evidentemente, del contenido. ¿Por qué? Porque si los contenidos de la parte digital no tienen relación con los contenidos de la parte presencial, tenemos un problema, porque estamos aplicando, estamos exigiendo al estudiante un conocimiento y una práctica con un tema que no se ha tratado previamente o que no se tratará posteriormente. No olvidemos que, por ejemplo, en mi caso, el aprendizaje combinado me ayuda enormemente a aplicar el sistema de la clase invertida o Flipped Classroom, de tal manera que mi alumnado tiene que preparar, por ejemplo, la comprensión escrita muy a menudo antes de llegar a clase. De acuerdo, de manera que si vamos a trabajar un texto basado, yo lo voy a basar en el vocabulario, pero ellos van a trabajar la comprensión escrita de ese texto antes de llegar a clase, ya habrán tenido que, por ejemplo, que responder a una serie de cuestiones que haber leído, trabajado, analizado el texto y haber respondido a una serie de cuestiones. Entonces, por eso digo que los contenidos tienen que estar, evidentemente, ligados. Tenemos, de esta manera, evitamos, por ejemplo, pérdida de tiempo. ¿Vale? Y diríamos, ¿de qué? ¿En clase? Sí. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado tan bien como estudiantes que a la hora de hacer un trabajo o una actividad, hemos dicho antes, de comprensión escrita o incluso de producción escrita? Yo no tengo el mismo ritmo que mi compañera. Ella es más rápida que yo. O ella tiene menos dificultades para la comprensión escrita que yo. Al final, en el aula, eso puede provocar una serie de retrasos, de situaciones incómodas que el blended learning, el aprendizaje combinado, disculpen, puede ayudarnos a resolver. ¿Por qué? Porque el alumnado trabaja con su, vamos al punto dos, flexibilidad cuando quiera y como quiera. Si necesita más tiempo, puede repetirlo. Lo mismo con una comprensión oral, con la producción escrita, hemos dicho. O de vez en cuando, esa parte del alumnado que nos pide, esos típicos tradicionales ejercicios de conjugación, ¿por qué no dejarlos para que lo practiquen por cuenta propia? ¿De acuerdo? Es decir, ayuda también a respetar los tiempos de cada estudiante. ¿Vale? Apreciados amigos y amigas que nos escuchan, vamos a realizar una breve pausa para regresar en Pioneros en el Mundo y continuar conociendo más sobre el uso del aprendizaje combinado en la enseñanza de lenguas extranjeras. ¡Una visión del globo! ¡A otro nivel! Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy escuchando a John Landa Diestro, profesor de idioma español como lengua extranjera en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, quien conversó sobre el uso del aprendizaje combinado en la enseñanza de lenguas extranjeras. Continuamos. Volvemos. Modalidades, sincrónica, asincrónica. ¿De acuerdo? Cara a cara, presencial. ¿Vale? Dirigido. Recordemos. Estamos en 2023. El aprendizaje ya no está al 100% dirigido por él o la docente. ¿De acuerdo? También el alumnado participa en esa dirección de la clase, en ese río, ¿de acuerdo? Del aprendizaje que es la clase. El asincrónico, perdón, la modalidad asincrónica en línea, ¿vale? Permite, insisto, esa flexibilidad. Pero cuando se combinan de manera complementaria, ¿de acuerdo? Ahí les he escrito, para que quede bien claro, plan de estudios estructurado y bien definido. Insisto, no tiene sentido que yo ponga una actividad basada en un contenido que no se ha tratado o que no se va a tratar en clase. ¿De acuerdo? Parece que estoy simplemente diciendo, va, esto lo haces por tu cuenta. ¿Vale? O usted se encarga de esto de manera responsable. Es su responsabilidad. No, no, no. Yo tengo que, uno, asegurar el valor pedagógico de mi enseñanza y de su aprendizaje. ¿De acuerdo? Y de esta manera el componente en línea me podrá ayudar para a completar, perdón, o a mejorar el proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, funciona. Me gusta mucho esta imagen, este icono. ¿De acuerdo? Claro que funciona. Es una complementariedad entre actividades. ¿Vale? Entre modalidades. ¿Vale? Atención. Una escasa vinculación entre ellas, insisto, puede generar confusión y frustración. Pero, ¿por qué tengo que preguntarlo por mi cuenta? ¿Y a quién le planteo dudas? Si no tengo a mi profe delante. ¿Vale? Y, por otro lado, ese programa, insisto, tiene que estar bien definido, haber sido diseñado previamente. ¿De acuerdo? Y dejar claro al alumnado que es un todo que nos ayudará a alcanzar los objetivos deseados. ¿Vale? ¿Quién se puede beneficiar? Pues, bueno, aquí lo vemos. ¿De acuerdo? Es decir, hay que ayudar. Yo, como docente, ayudo, insisto, hago más hincapié en el alumnado menos avanzado. ¿Por qué? Porque necesitan más explicaciones. Porque pueden haber aprendido otras lenguas, pero no de la misma manera que están aprendiendo español. ¿Vale? Es decir, ayudo más al principiante cuando va adoptando un mínimo nivel lingüístico. puedo dejarlo, ¿vale? Ayudar un poco menos. Y en avanzado podríamos incluso intentar dejar no la plena autonomía, evidentemente, pero sí que darles una autonomía mayor que cuando están en un nivel lingüístico menor. ¿De acuerdo? En el caso de, por ejemplo, la plataforma Altissia, trabajamos con los niveles del marco común europeo de referencia para las lenguas que van desde el A1, ¿vale? Los principiantes totales, de acuerdo, hasta el C2. ¿Vale? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Que corresponderían, así un poco vagamente, a principiante A1, A2, intermedio B1, B2, avanzado C1 y C2. ¿Vale? El trabajar en línea puede aportar beneficios al alumnado porque les da mucha autonomía lingüística si lo aplican correctamente. ¿Vale? Repito. ¿Vale? Van a pensar ustedes que soy como esos profes que repiten todo muchas veces. ¿Vale? Es que hay que hacerlo. El alumnado trabaja a su ritmo, repite cuantas veces quiere y puede incluso utilizar esa parte digital, ese componente digital, para preparar una serie de actividades comunicativas o que después podrían llevarse a cabo en el aula. ¿Vale? Vale. Insistimos en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tenemos o una proporción mayor de sincrónicos o una proporción mayor de a distancia. ¿Vale? Hay un equilibrio ideal. Bueno, pues a ver, ideal, ideal, ¿no? Porque, insisto, repito, cada alumno, cada estudiante es un mundo, podríamos, y cada profesor es otro mundo. Entonces, la idea es encontrar ese punto clave de conexión, ¿de acuerdo? En el que combinamos las necesidades del alumnado con la proporción de los mejores contenidos para ese caso concreto, ¿de acuerdo? Es decir, ver también quién nos necesita más y quién nos necesita menos. ¿Vale? Insistimos en el equilibrio, ¿vale? Las actividades a distancia que sean receptivas, las actividades presenciales productivas. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, hemos dicho la comprensión escrita, ¿vale? La comprensión oral, si no necesita una guía, un itinerario demasiado específico, podría hacerse de manera digital, ¿de acuerdo? De manera autónoma. Las respuestas más o menos siempre serán las mismas, especialmente en los niveles principiantes, elementales e intermedios. Utilicemos las horas, el tiempo, el aprendizaje presencial para producir lengua. Porque no olvidemos que nuestro alumnado no siempre va a tener tiempo o oportunidades para practicar la lengua, ¿de acuerdo? Como digo, ahí esas actividades deberíamos cambiarlas, deberíamos establecerlas si los objetivos pedagógicos del curso lo permiten. Yo en mi caso sí que tengo esa... De hecho, está dentro del programa que hay un componente casi del mismo tiempo digital y autónomo, ¿de acuerdo? Pero fíjense en esas flechas que nos hacen ir alrededor de nuestro rompecabezas, de nuestro puzzle, ¿de acuerdo? Como actividades colaborativas, la evaluación, los comentarios. Si yo no evalúo, si no comento con mi estudiante el trabajo que ha hecho, si no hay feedback, ese trabajo va a quedarse un poco en el aire, en el aire, en las nubes, no en la nube, en the clouds, ¿vale? En las nubes sin un sentido más allá que, bueno, pues está ahí pero el profesor no me ha corregido o la maestra no me ha dicho si está bien, si podría mejorar. No, es todo. Hemos dicho un equilibrio entre ambos. De hecho, vamos a entrar, ¿vale? Hemos dicho, son dos piezas del mismo rompecabezas, ¿vale? El mismo puzzle. ¿La tecnología sustituirá al profesorado? Bueno, es que, no sé qué piensan si alguien quiere escribir en el chat la posible respuesta o qué creen, ¿vale? Yo he dicho ya antes, he adelantado que no, ¿vale? O que, en nuestra opinión, no, ¿vale? Pero no vamos a olvidar algo que vamos a ver ahora, ¿vale? No lo va a sustituir al profesorado, ¿de acuerdo? Uno, porque, ¿vale? ¿Quién no ama al profesorado? Al igual, algunos de nosotros y nosotras tuvimos nuestras pequeñas fobias cuando éramos estudiantes, si es que no lo somos aún. En mi caso, por ejemplo, lo soy cuatro horas a la semana, ¿de acuerdo? Aparte de que el profesorado es un never-ending learner, es decir, un aprendiente que nunca deja de... que nunca termina ese itinerario de estudio o de aprendizaje. Vamos a hablar de acuerdo del triángulo de interacción, vamos a llamarlo, es decir, estudiantes, docentes, aprendizaje digital, ¿vale? El profesorado no se ve sustituido por la tecnología, sino que está... se sitúa entre ambos, entre la tecnología y el alumnado como una palabra muy, muy, muy spanglish, ¿no? Facilitador, ¿vale? Es decir, yo como docente voy a basarme en una plataforma, es decir, en un elemento digital, en ese e-learning, ¿de acuerdo? En otros casos habría sido el libro, ¿vale? Pero, ¿cuál es la diferencia de la plataforma por encima o que la hace mejor que el libro? Pues es que presenta más contenidos, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, muchas más fuentes más distintas. Muy importante, ¿de acuerdo? Pequeña anécdota. Yo vengo de España, ¿vale? Soy profesor de L, de Español Lengua Extranjera, desde el año 2005. Y les prometo que la primera vez que escuché en un libro, un audio con una voz de Cuba me sentí emocionado, ¿de acuerdo? Ahora es algo que damos por hecho, creo que incluso el año pasado estuve por México, antes de la pandemia estuve por Perú, es decir, practicando, investigando, etcétera, ya está cada vez más presente. Es decir, gracias a las plataformas, ¿de acuerdo? Las plataformas nos aportan más recursos, pero además de más fuentes y de fuentes distintas, ¿vale? Más variedad. El profesor está menos presente, pero sigue siendo crucial. ¿Por qué? Porque no es una figura superflua, ¿de acuerdo? Insisto, continúa siendo el vínculo entre el estudiante y la plataforma, es decir, entre un componente humano y un componente digital, ¿vale? El profesor, insisto, es crucial para el éxito del proceso de aprendizaje, ¿vale? Facilitador, ¿vale? Nos hace las cosas más fáciles, simplemente impulsa, ¿de acuerdo? Impulsa al alumno, ¿vale? A que junto con el proceso de aprendizaje se llegue al éxito que es, a fin y a cabo, la meta de nuestro alumnado, ¿vale? Recordemos las tareas del formador, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, cambiamos, el formador, ¿vale? La función cambia, pero quizá no tanto, ¿vale? No tanto, ¿vale? El formador sigue siendo responsable de la selección de contenidos también en línea, no solamente de los del aula. Alguien entre ustedes pensará, me están doblando la carga laboral, ¿no? Porque una vez que la hagamos, ya la tendremos hecha y nos servirá, por lo menos, para un tiempo, ¿de acuerdo? Después, el docente y la docente son responsables de la dimensión social del curso, es decir, yo hemos dicho, insisto, no podemos dejar al estudiante, la estudiante completamente sola, ¿vale? Tiene que haber mensaje, unos seguimientos, unas interacciones, ¿por qué? Porque la evaluación es necesaria para que él o la estudiante sean conscientes de su evolución y de su nivel real, ¿vale? Utilizamos los datos obtenidos en la parte en línea para adaptar y personalizar su enseñanza, es decir, si mis alumnos, mis estudiantes, continúan cometiendo en línea los mismos errores, por ejemplo, en el caso de L, de la conjugación del pretérito perfecto simple, bueno, pues igual yo tengo que cambiar, es decir, el resultado de ese trabajo en línea también me va a ayudar, de acuerdo, a personalizar mi clase, ¿vale? Antes lo podíamos ver solamente en un momento cuando se practicaba en clase, pero ¿qué pasa? Que si se practica en clase y no funciona bien, pero es que resulta que después en línea cuando tienen más tiempo, más flexibilidad, también diccionarios o internet para responder, pero el resultado no se le ha esperado, eso nos está ya informando como docentes que tenemos que modificar algo, que tenemos que cambiar algo de nuestra asignatura, de nuestro proceso educativo o simplemente de nuestras clases, ¿vale? Y por último, no cambia tanto, sigue sin ser superflua la figura del profesor porque conoce y domina esas herramientas que sirven para formar y para ayudar al alumnado, ¿de acuerdo? El profesor continuará, evidentemente, por ejemplo, adaptando contenidos, ¿vale? Ya lo hacía antes, continuará garantizando el compromiso de los alumnados, ¿vale? Es decir, si tú no me respondes, quiere decir que aquí no hay un compromiso, entonces yo voy a insistir porque es mi labor como profesor, ¿de acuerdo? En este caso, como profesor, ¿vale? Esos comentarios generales para todos, es decir, aquí parece que no llegamos a los resultados esperados en este tema o simplemente persona a persona parece que no llegamos o no llegas a este resultado esperado, ¿vale? Entonces, ya termino con esto, yo ahora tendría, yo tengo curiosidad por saber cómo se refleja esto en su práctica, ¿de acuerdo? La práctica de cada uno y una de ustedes, si ya lo utilizan, si no, ¿vale? Tenemos, la verdad, que ganas de saber cómo viven, bueno, cómo viven, cómo usan, cómo enseñan con aprendizaje combinado, mixto, o si aún no lo hacen como lo ven desde afuera. Creo que con esto, Kennedy, podemos abrir el suelo, no el suelo, sino la palestra. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Juan, por tu presentación, por estos elementos de contexto, pero también de reflexión sobre las prácticas del docente y si podemos abrir este momento de interacción con una pregunta. Tenemos la primera, de hecho. Ya. Ya tenemos la primera en el chat, está en inglés, entonces, la voy a traducir. La pregunta es, la voy a decir primero en inglés, luego la traduzco. ¿cuáles desafíos los estudiantes encuentran cuando transicionan desde el aprendizaje tradicional a una aborda de aprendizaje a una aborda de aprendizaje? ¿Cómo pueden estos desafíos ser abordados? Entonces, ¿qué tipo de desafíos se pueden conseguir los estudiantes al transicionar desde el aprendizaje tradicional de idiomas hacia el aprendizaje mixto y cómo se podrían superar estos obstáculos o estos desafíos que se presenten? Es que, puedo empezar, si quieres, John, puedo responder parte de esta pregunta. Por ejemplo, naturalmente, las personas, la manera de aprender tradicionalmente estaba mucho más enfocada en el aprendizaje sincrono, es decir, en tener a un docente o a una persona que estuviera dando feedback continuo, que estuviera resolviendo dudas, que pudiera hacer correction o correcciones dentro del espacio, pero, digamos que al momento en el que nos cambiamos a un método de aprendizaje mixto, hay muchos más elementos u otros elementos que están dentro del espacio. Entre esos es habilidades digitales, otras como formas de aprender que tienen las personas y ese es el tipo de cosas que pueden suceder cuando nos cambiamos. Entonces, hay muchísimas razones por las cuales los estudiantes podrían desertar un programa, por ejemplo. Cosas como desconocimiento de la herramienta, cosas como falta de habilidades digitales, cosas como que las expectativas o el programa no es lo suficientemente claro para ellos desde el principio en términos de qué se espera y qué se debe lograr al final del término del periodo. Entonces, todos estos desafíos tienen soluciones específicas que son propias del aprendizaje mixto. Por ejemplo, cuando creamos un programa de aprendizaje mixto debemos tener claridad sobre cuál es la información que van a recibir los estudiantes. Es esta información solo suficientemente clara, es esta información suficientemente explícita en términos de expectativas y de objetivos que se van a lograr dentro del espacio o del proceso de aprendizaje o del curso que estén desarrollando. Por ejemplo, habilidades digitales. Entonces, hicimos un buen proceso de onboarding, hicimos la explicación correcta sobre las herramientas y sobre cómo acceder. Entonces, digamos que hay muchísimas más, pero estos son algunos ejemplos. No sé si John quieres agregar alguna otra. No, bueno, evidentemente, Kennedy, el tema de, uno de los más importantes es el de no solo herramientas digitales, tecnológicas, como queramos llamarlas, de acuerdo, sino el de los conocimientos. ¿Vale? Ese es uno de los grandes desafíos. Es decir, por eso decía que hay que adaptar y que podría llevarnos un poco más de tiempo como docentes, ¿no? Adaptar el aprendizaje o la enseñanza o el uso del aprendizaje combinado a cada estudiante. Es decir, vuelvo, insisto, es decir, yo soy ahora un fan del aprendizaje combinado, pero en 2020 pues daba clase compartiendo una pantalla y utilizando un documento de Word para tomar las notas para mis alumnos. Es decir, al final acababa haciéndolo todo por ellos y por ellas y tardé un tiempo, ¿no? Y seguí mucha formación en aquella época pero claro, también ayudé a gente que, mira, disculpa, es que yo sigo la clase pero con una tableta o incluso a veces tenía con un teléfono. Es decir, esa persona, sí, pero en el libro ¿dónde estamos? Ah, claro, yo es que he hecho lo posible para darte algo visual porque estamos en línea ya, pero yo tengo un teléfono. no, sigo con el libro. Es decir, esa combinación, ese para mí es el reto más grande, ¿de acuerdo? Y sobre todo la capacidad de recepción porque no todo el mundo, por muy fans que seamos del mundo digital, ¿de acuerdo? no quiere decir que seamos dominadores o dominadores del sistema digital. Un tema muy importante que nace sobre todo en los últimos años. Pensamos que las nuevas generaciones son generaciones digitales. Ah, no, no, claro, son digital babies, ¿no? Se han nacido con tabletas. Yo recuerdo a una de mis ahijadas que ahora tiene 16 años que a los 6 me ponía vídeos en YouTube, ¿vale? Y sabía pararlos, pero es fantástica usando TikTok. Ahora, a veces la pobre tiembla cuando le digo salva, guárdame este documento en PDF y mándamelo en PDF y ¿cómo hago eso? Ah, entonces, atención, atención, igual estamos exagerando con eso de los digital babies, ¿no? La generación digital. Ese es, vamos a hablar de una combinación de retos, pero el principal, Kennedy y Nicolás, mi opinión es ese, es decir, no solo el, es que es la tecnología en cada uno y una de nosotros y nosotras, ¿de acuerdo? Es decir, como percepción, pero también como producción y como usuarios de la tecnología, porque la tecnología no es solo Facebook. La tecnología, de hecho, Facebook es, no diríamos ni qué tecnología, ¿vale? Cuando la gente cree que es eso. Otras preguntas también. Hay más preguntas por acá, sí. Dice, ¿cómo pueden los estudiantes y los estudiantes en las interacciones sociales y en la construcción de comunidad en un programa de aprendizaje mixto para los idiomas? Digamos que en el caso del blended learning, lo que se, parte de lo que se busca es que el docente tenga un papel de facilitador, de tutor y de un poco moderador para el desarrollo de las habilidades productivas que muchas veces en plataformas en general o en recursos de autogestión no son el puerto. La parte de producción escrita, producción oral, quedan, digamos que, en un segundo plano para aprovechar el espacio que tienen los estudiantes de revisión y de desarrollo de actividades para enfocarse en componentes del idioma como la gramática y el vocabulario o en habilidades más receptivas. Entonces, los espacios en los que los estudiantes tienen interacción con docentes y con compañeros son muy importantes porque al final les ayudan a construir y darle pertinencia a todos esos conocimientos que están adquiriendo a través del aprendizaje autónomo o digamos que la porción de aprendizaje síncrono en el espacio. Ahora, quizás eso es suficiente o, John, si quieres agregar algo más. Yo creo que es suficiente y es además que no hay muchas respuestas posibles, es decir, es una, es la comunicación, es decir, yo pongo en práctica aquello que aprendo, ¿vale? Sobre todo en un caso en el que me encuentro limitado y no puedo, no sé, ir a practicar esa lengua in situ, ¿vale? Yo aprendo en irlandés pero yo no tengo nada, lo tengo tan fácil como salir a la calle para practicarlo, ¿de acuerdo? Perfecto. Hay dos preguntas más. ¿Algunas recomendaciones específicas para los estudiantes que están estudiando una lengua a través de una abordaje de aprendizaje? ¿Algunas recomendaciones para estudiantes que estén haciendo autogestión a través de un programa de aprendizaje mixo? Perdón. ¿Vale? Continúo. No, lo había apagado. Buah, pero, a ver, podría haber, en concreto, bueno, la primera de acuerdo es, yo recomendaría Altissia, ¿de acuerdo? Es decir, plataformas de este estilo, ¿de acuerdo? Pero es que self-studying, claro, yo como docente, el self-studying, si no tengo a nadie que me oriente, que me avalúe, que me evalúe, perdón, ¿hasta qué punto es útil el self-studying? ¿De acuerdo? Me arriesgaría incluso a poder decir, ¿vale? Yo qué sé, lenguas que tienen un código fonético que es al 90% similar al mío, ¿de acuerdo? Yo qué sé, italiano o español. ¿Podría hacer un self-studying? ¿Vale? Claro, existe internet, oh, claro, yo puedo aprender a pronunciar siguiendo, pero, ¿hasta qué punto? ¿Sin una evaluación? ¿Sin una evaluación, de acuerdo? ¿Sin una orientación? Yo más que, lo llamaría eso, self-studying, pero no self-learning. Es decir, estudiar, sí que estudiaremos. Aprender, pues, ¿hasta qué punto aprenderemos? De acuerdo. Y creo que también algo muy importante y una recomendación, digamos que, un poco a una, es la respuesta con la siguiente pregunta que tenemos y es, ¿hay alguna recomendación específica para los aprendizadores que están self-studying, sorry, perdón. Ok, language instructors tailored their teaching methods to accommodate diverse learning styles and preferences within abandoned learning context. Algo muy importante en los programas de aprendizaje Mixo y John lo estuvo mencionando durante la presentación es que es bastante, es muy importante que haya una sinergia entre lo que los estudiantes están desarrollando de manera autónoma y lo que van a hacer o lo que sucede durante el espacio que tienen con los docentes o con el tutor. Hay algo también muy importante y es que el blended learning es un enfoque pedagógico. Al ser un enfoque pedagógico tiene un sinfín de metodologías y de maneras de aplicarlo. Por ejemplo, existe el split learning que es el aprendizaje invertido en donde el estudiante hace la revisión o aprende unos contenidos y unos temas antes de tener el espacio sincrono con el docente pero también existe el aprendizaje por grupos o por estaciones en donde a través de diferentes equipos se desarrollan y se enfocan en diferentes skills. Entonces, digamos que existen muchas metodologías para eso. Digamos que de cierta manera los invitamos a los próximos webinars en donde vamos a estar desarrollando y expandiendo un poco más sobre estas aplicaciones específicas de este enfoque pedagógico. Pero también es muy importante que los estudiantes conozcan cuál es la ruta de aprendizaje, cuáles son los tiempos que se esperan y cuáles son las actividades que se esperan de ellos en un curso. Normalmente los cursos tienen una duración, tienen un enfoque, tienen una guía, tienen un camino a seguir. Entonces, esto hace la diferencia en términos de ser realmente un programa de self-study o es un programa de aprendizaje mixto en donde el estudiante es acompañado por un tutor o por un responsable del aprendizaje y algo importante que no debemos olvidar nunca es que el estudiante es el único responsable de su aprendizaje. El docente puede facilitar este proceso, este camino a través de diferentes metodologías, a través de diferentes estrategias o iniciativas para facilitar obviamente ya en términos individuales la adquisición del idioma para los diferentes estudiantes dentro de un grupo, por ejemplo, dentro de un espacio de clases. Creo que ya no tenemos más preguntas, Nicolás, John, entonces creo que no queda más que agradecerles a todos. John, muchas gracias por tu valiosa presentación y Nicolás, te doy la palabra para que puedas cerrar el espacio. Sí, muchísimas gracias nuevamente a Juan y a Kennedy. por esta presentación muy interesante y teníamos un momento de interacción muy participativo. Vamos a cerrar este primer webinar y encontrarnos nuevamente en octubre, el 18 de octubre, que será el segundo webinario y vamos a seguir en este tema y desarrollar más. el webinar de hoy está grabado y vamos a compartir el video con vosotros, con ustedes y también compartir la presentación de Juan que estoy seguro que va a interesar también los participantes de hoy, pero los otros que hacen parte Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecemos a la Federación Internacional de Universidades Católicas por el desarrollo de estos webinarios que nos permiten conocer las nuevas tendencias y buenas prácticas educativas en esta ocasión, el uso del aprendizaje combinado en la enseñanza de lenguas extranjeras. Siempre agradecidos de forma especial a Nicolás Vergier, gerente de proyectos de la FIUG, así como de sus invitados, John Lambda Diestro, profesor de idioma español como lengua extranjera de la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica y Kennedy Barbosa, gerente de desarrollo de proyectos para América Latina de la empresa Alticia. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y feliz semana para todos. Pioneros en el Mundo una producción de la PRCPR Antiológica o y y y CC por Antarctica Films Argentina